La marihuana. ¿Puede esta planta ayudarte en tu salud física o emocional o ser un aliado en tu busca espiritual? Pues depende, esta planta nos permite adquirir puntos de vista diferentes y eso puede significar nuevas ideas, nuevas soluciones o incluso cambios de paradigma totalmente radicales. Todo esto puede ser maravilloso pero no es oro todo lo que reluce y el problema está en asignar al THC una capacidad que es tuya. Me explico, la planta puede activar ciertos procesos biológicos o neurológicos pero el resultado de lo que experimentas, las ideas que tienes y la perspectiva que tomas de la vida durante tu viaje son 100% tuyas, no de la planta. Cuando se le asigna esta capacidad inherente del ser humano a algo externo inevitablemente creemos necesitarlo de nuevo para seguir encontrándonos bien. Y ahí es cuando empieza la adicción y termina la diversión. Si te interesa saber más, he escrito un blog acerca de esto. Tienes el link en los comentarios o en la bio.